Como cada dos años nuestro partido llama a elecciones para la renovación de autoridades partidarias bueno, tengo la alegría de ser uno de los propuestos en su momento por la mesa partidaria, por el intendente y demás para presidir el comité, la realidad es que es todo un desafío que un chico de 24 años esté heredé en el lugar, digamos o esté presidiendo un partido a nivel local es realmente un desafío importante y un avance en cuanto a la participación de los jóvenes en política yo siempre digo que si bien hace unos años que los jóvenes son protagonistas dentro de la política dentro de diferentes ámbitos faltaba por ahí un poco también de darle los espacios que nos merecemos así que bueno, lo tomo como un desafío, como te decía es una única lista que presentamos el viernes pasado 28 en la ciudad de La Plata, ante la Junta el 28 de octubre van a ser las elecciones en el caso nuestro, en lo local, al tener una única lista se va a convalidar, digamos, esa lista y a partir creo que de los primeros días de noviembre vamos a hacer la asunción y empezar a trabajar en el partido para lo que se viene Hablar de lista única, ¿habla de unidad dentro del partido? Sí, habla de unidad, nosotros creo que los radicales, yo lo decía en una nota ya en lo local ya no existen las líneas internas cuando planteo esto digo que los radicales entendimos que las internas le hacían mal al partido aunque en su momento había algunas personas que decían que lo movilizaban yo no estoy para nada de acuerdo hoy estamos en otra situación, tenemos la responsabilidad de gobernar una ciudad tenemos la responsabilidad de compartir un espacio que se llama Cambiemos donde gobierna no solamente en lo local sino a nivel nacional y provincial nosotros me preguntaban también hace unos días otro medio de cómo veíamos lo radical en la participación en el gobierno nacional, provincial nosotros, yo vengo de la juventud radical un ex intendente, el gorocito de Saladillo, nos decía que la juventud es un rebeldía no era juventud y nosotros venimos de esa escuela de la juventud en cuanto a las medidas que se toman a nivel nacional y provincial las cosas que no compartimos las planteamos a nuestros dirigentes y esa es la mirada que nosotros tenemos que dar como partido ¿lo que es juventud y cómo quedó? La juventud radical también tuvo su renovación bueno, yo estoy terminando la presidencia de la juventud radical de la cuarta sección en lo local termina el mandato Mario Alaman, Mariano Alaman y asume Agustina Rodríguez eso también viene a traer una renovación dentro de la juventud y también una participación amplia de las mujeres en la política dentro de la sección de 16 ciudades más de la mitad la va a presidir una mujer dentro de lo que es la juventud así que eso también es para destacar la participación de las mujeres y el lugar que se le da también Dijiste que a fin de este mes van a ser las elecciones ¿cuándo sería la asunción? La asunción estamos viendo ahí con el presidente saliente con Tomás Schavert creo que va a ser el 2 o 3 de noviembre estamos viendo esa fecha ¿Cómo pensás encamaderar estos dos años en este nuevo cargo? Como te decía recién yo creo que el radicalismo en lo local tiene además de las cuestiones partidarias tienen la responsabilidad de gobernar a la cabeza lo tenemos a nuestro intendente y el partido tiene que estar acompañándolo y cuando hablo del acompañamiento quiere decir acompañándolo en el trabajo diario pero también haciendo propuestas digamos que ayuden a un intendente a salir adelante Bueno, bien lo decías es una persona de 24 años relativamente joven y bueno, la importancia de trabajar y militar en la juventud y a su vez invitar a otros chicos para que participen y se acerquen Sí, totalmente siempre están abiertas las puertas nosotros creemos que hay una gran participación pero que siempre hay jóvenes que se quieren sumar y personas, no necesariamente jóvenes que quieren participar y bueno, van a encontrar en el radicalismo un espacio para militar, para compartir y para estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!